La familia Rosenthal es una de las familias más reconocidas y adineradas de Honduras. Líderes del Partido Liberal que se vieron sacudidos por un escándalo de grandes proporciones cuando fueron vinculados con el lavado de dinero a gran escala. Esto ha tenido repercusiones inmensas, pero podría cambiar ya que hay quienes apuestan por uno de los herederos del clan para la presidencia de la República. Quédense con nosotros y conozcan más de los Rosenthal en los Explainers del Pulpo. El nombre más conocido es el de Don Jaime Rosenthal Oliva, ingeniero graduado en el prestigioso MIT en los Estados Unidos. También era economista, empresario, banquero y político. Los negocios de Don Jaime nacieron y crecieron como asuntos familiares. Su padre nació en Rumania y llegó a Honduras a finales de los años 20, fundando Grupo Continental. En 1971, Don Jaime, junto a su esposa y otros familiares, se unieron para fundar Distribuidora Barrett, una empresa para representar transnacionales como Nestlé, Goodyear, Kellogg's y Herdes, entre otras. En 1974, fundó el Banco Continental S.A., que inició operaciones con cuatro personas y su objetivo era conceder préstamos al sector comercial y agroindustrial. Pronto se convirtió en uno de los más importantes del sistema financiero hondureño. Y para el 2012, tenía más de 50 sucursales y reportó un capital social fijo de 1.500 millones de lempiras. Las inversiones del Grupo Continental se fueron diversificando al grado que, según la revista especializada en economía Forbes, en el 2013 se facturaban 155 mil millones de dólares anuales por negocios bancarios, de bienes raíces, de tecnología, energía, medios de comunicación, telecomunicaciones y agronegocios. Su hijo, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, siguió los pasos de su padre en los negocios y la política. Fue candidato presidencial en una ocasión, aunque no ganó las elecciones internas. Y durante el periodo de Manuel Zelaya, fue suministro de la presidencia por dos años y del 2010 al 2014 fue diputado. Para muchos, Yanni sería quien rescataría al Partido Liberal de su debilitamiento post-golpe de Estado. El otro miembro reconocido de esa familia es Yankel Antonio Rosenthal Coello, sobrino de Don Jaime. Yankel también ha estado en política, pero es famoso por su apoyo al Club Deportivo Maratón. Fue uno de los principales financiistas de su estadio, el cual lleva el nombre de Yankel y con orgullo pueden decir que es el único equipo con estadio propio en la Liga Nacional. Originalmente, Yankel estuvo relacionado con el Partido Liberal y fue diputado al Parlacén del 2007 al 2011, pero en 2013 apoyó a Juan Orlando Hernández Alvarado, quien lo nombró como ministro asesor presidencial en promoción e inversiones en 2014 y 2015. La próspera carrera política y empresarial de la familia Rosenthal terminó el 6 de octubre del 2015. Ese día fue capturado en Miami, Estados Unidos, Yankel. Un día después de la captura, la OFAC emitió un comunicado en el que informaba que tres miembros de la familia Rosenthal, específicamente Gianni, Yankel y Don Jaime, así como su abogado Andrés Acosta García, eran narcotraficantes especialmente designados, conforme a la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotrafico. El problema de los Rosenthal viene por su vinculación con la familia Rivera-Maradiaga, conocidos como los cachiros, y designados por el propio Barack Obama como uno de los más grandes y peligrosos cárteles de la droga latinoamericana. Gianni reconoció públicamente que el Banco Continental concedió préstamos a empresas de los hermanos Davis Lionel y Javier Heriberto Rivera-Maradiaga. Dijo que el grupo Continental tenía dos relaciones. Una que la empacadora Continental le compraba ganado a una empresa que se llamaba Ganaderos y Agricultores del Norte, que era de la familia Rivera-Maradiaga, como también lo hicieron todas las empacadoras de Honduras, y que el Banco Continental le dio algunos de los préstamos. Alega que esos préstamos jamás los pagaron con efectivo, siempre fueron pagados con cheques de otros bancos e inclusive por transferencias de CIAFI que venían del gobierno, de operaciones o contratos que tenía esa familia. En Honduras, el gobierno se ensañó con los bienes de los Rosenthal y les incautó unas 40 empresas y más de 200 propiedades. Cerraron su banco y todavía tienen posesión de muchos de sus bienes, aunque algunos han quebrado, como el diario Tiempo, en su versión en físico. Eso sí, ellos no se quedaron con los brazos cruzados y consideran el accionar del gobierno ilegal, por lo que demandaron al Estado en un tribunal de Estados Unidos por más de mil millones de dólares, el equivalente a unos 24 mil millones de lempiras. En 2017, Yanker fue condenado a 26 meses de cárcel por realizar acciones ilícitas, pero saldrá de la cárcel en los próximos días al haber cumplido su condena. Mientras que Yanni fue condenado por intentar realizar transacciones monetarias en bienes derivados de delitos del narcotráfico y saldrá libre en agosto de este año. Y acá viene lo realmente. Un buen sector del Partido Liberal espera con ansias a Yanni Rosenthal para que sea el candidato presidencial. En redes sociales ya hay una campaña y sobre todo en la zona norte ya cuenta con apoyo y estructuras. La misma Xiomara Castro de Celaya no cierra la puerta a una alianza y en su lanzamiento les hizo un guiño a los Rosenthal. Ya no existe separación de los poderes. El debido proceso y el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia solo se respeta en los casos que a ellos seleccionan. La corrupción y el narcotráfico permearon todas las instituciones del Estado y las empresas privadas. El ejemplo perfecto de esta combinación son el Grupo Continental y la familia Rosenthal. Con el debilitamiento de los partidos políticos cualquier cosa puede pasar. Los nacionalistas envueltos en escándalos de corrupción y narcotráfico, libres sin poder renovar sus cuadros y los liberales sin unidad, por lo que Yanni podría ser el comodín que venga a unir la oposición. Soy Annie Naranjo y este fue un Explainer más para El Pulso. Gracias por ver el video.